La vigilia frente a este monumento que lo hizo hacer la municipalidad con la ayuda de los excombatientes, muy orgullosos de la cantidad de gente que se encuentra. A 37 años ya y bueno, esta gesta es un sentimiento. Sí, hay... lamentablemente los argentinos tenemos pocas cosas en común, pero bueno, Malvinas es una de ellas, Malvinas y los granaderos y San Martín, les dirían, son causas nacionales. Que nos tiene que unir a todos como argentinos. Por supuesto, sin distinción de ningún tipo, unirnos a todos los argentinos a la recuperación de ese terreno que es argentino. Primero una tremenda alegría porque vemos que la sociedad acompaña a los veteranos de guerra en esta especial fecha que se llama, como usted dijo recién, esperando el 2 de abril. Es una actividad más que desarrolla el Centro Veterano de Guerra hacia la sociedad. Hemos invitado a Ciudadanos Entrerriano que participe, a colegios también. Pero lamentablemente el horario no da como para que concurran escuelas, escuelas primarias. Y en minutos dará comienzo justamente, bueno, los actos conmemorativos que ya están comenzando y han nucleado y han convocado en esta oportunidad a la banda del Ejército. Oscar Barzola, ¿cómo le va? Sí, así es. Bueno, el Ejército Argentino participa con su banda. Y bueno, como si también hemos tenido unos números de poesía muy importante en honor y gloria de los 649 argentinos que ofrendaron su vida por la patria. ¡Gracias por ver! Willy, otra de marzo ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.